De la casa al trabajo Cuando el gallo canta fuerte Se acostumbra a levantar Llega tarde a la oficina Un día más a descontar De la casa al trabajo Del trabajo a la casa Todo cuesta dinero Y el dinero no alcanza Del trabajo a la casa De la casa al trabajo Unos están arriba Y otros siempre debajo Pero tienen la ilusión De poder colaborar Al progreso del país Debe, debe trabajar De la casa al trabajo Del trabajo a la casa Esa es la rutina Del hombre cuando se casa De la casa al trabajo Del trabajo a la casa Esa es la rutina Del hombre cuando se casa Al llegar la madrugada Al llegar la madrugada Es la hora de dormir Si la luz está apagada Chiquitiquiti De la casa al trabajo De la casa al trabajo Del trabajo a la casa Esa es la rutina Es la hora de dormir, si la luz está apagada, chiquitiquitín, chiquitiquitín De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, esa es la rutina del hombre cuando se casa De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, esa es la rutina del hombre cuando se casa Chiquití, chiquití, chiquitiquitín, del hombre cuando se casa Chiquití, chiquití, chiquitiquitín, del hombre cuando se casa